El accidente de tránsito donde perdió la vida un hombre identificado como Javier Serrano Neira en el corregimiento del centro quedó grabado en video de cámara de seguridad. El hecho ocurrió hacia las seis y cuarto de la tarde del pasado sábado 20 de abril cuando la víctima mortal se movilizaba en una motocicleta por la vereda Campo 16. En las imágenes se logra observar cuando una turbo color blanca invade su carril y choca haciendo que él saliera expulsado de su moto y quedando tendido en el piso gravemente herido. El hombre malherido fue trasladado minutos después por organismo de socorro a un centro asistencial donde tiempo más tarde falleció por la gravedad de sus lesiones. Según información de testigos, quien conducía el vehículo tipo turbo se dio a la fuga y tras una rápida reacción de la comunidad del sector fue retenido en otra vereda más adelante. En el mismo video se logra observar que el vehículo que perdió el control tras el choque con la víctima fatal por poco en viste a otra motocicleta y a un señor que estaba al frente de su casa. En estas fotografías se logra observar el momento en el que unidades de la inspección de tránsito y transporte de Barranca Bermeja inmovilizan el vehículo de placas TMI 265 para iniciar con la respectiva investigación.